Hola, bienvenidos a Remeco TV. Arrancamos con Producto Top. El disco fino de corte de Forza es ideal para trabajos en acero inoxidable, acero de alta resistencia y hierro. Está disponible en 4 y media pulgadas y en espesores de 1 y 1.6 milímetros. Gracias a su corte limpio y preciso, que reduce las vibraciones, la rebaba, el desgaste y el desperdicio de material, destaca en el mercado. Además de ser el mejor disco en relación precio y rendimiento, contáctate con tu asesor comercial o cómpralos en línea en la página web www.remecoecuador.com y aprovecha su promoción 10 más 1, que incluye una caja especial. Continuamos con Actualidad. Remeco lanza la segunda edición de su revista digital e impresa, Ferrepedia. En este número trata las opciones de crédito directo, pagos mediante tarjeta de crédito o débito y el servicio de entrega a nivel nacional que ofrece la empresa. Además entrega un panorama global y un análisis sobre el impacto y causas de la variación de precios del PVC y PP para uso doméstico, industrial y riego. Finalmente presenta estrategias multimedia para una comunicación y promoción eficiente del negocio ferretero. Revista Ferrepedia, ya en circulación. Para navegar en ella, ingresa a www.remecoecuador.com En Consejos Ferreteros presentamos Los negocios generalmente no quiebran por problemas de rentabilidad, sino por falta de liquidez. Ahí la importancia de generar suficiente caja para sostener la operación. A continuación compartimos tres recomendaciones. 1. Gestiona adecuadamente los inventarios. Es crucial priorizar la reposición de los productos que se venden con mayor frecuencia. 2. Refinancia los créditos. 3. Explora alternativas que permitan mayores plazos, con cuotas mensuales menores y periodos de gracia. 3. Recorta los gastos e inversiones que no son absolutamente críticas para el giro del negocio. Hoy en Tendencias. A pesar de que las mujeres son decisoras en proyectos de construcción o remodelación, las ferreterías en general no se han visto interesadas por conectar con ellas. Para atraer a un potencial público femenino y a la vez mejorar las ventas, te invitamos a romper paradigmas con una oferta atractiva. Las mujeres pueden entusiasmarse a comprar más productos ferreteros en la medida que aprenden a utilizarlos y encuentren utilidad para su vida diaria. ¿Por qué no abrir talleres o cursos exclusivos para ellas y brindarles la posibilidad de interactuar con los productos? Otra idea es conversar con ellas para averiguar cuáles son sus intereses y adecuar el catálogo con productos pensados en satisfacer sus necesidades en categorías como remodelación, jardinería, reparación en maderas y metales, diseño y mucho más. Establece promociones para ellas en determinados días de la semana o activa algunas temporadas ideadas en ellas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Remeco Ecuador. ¡Hasta la próxima!